Termina la semana pedagógica para concientizar a los medienenses sobre la nueva rotación del Pico y Placa, y a partir de hoy será multado todo conductor quien cumpla con esta medida. Así lo dio a conocer la Secretaría de Movilidad de la capital antioqueña, quien también dijo días atrás que la multa para los vehículos que inflinjan este decreto será de 15 salarios mínimos diarios vigente, lo que equivale a 344.730 pesos, y además se podrá inmovilizar el vehículo. La rotación se hizo con el mismo mecanismo de los últimos años, es decir, avanza en un día de restricción, además se mantiene el horario y las zonas delimitadas. El horario es desde las 7 hasta las 8 y 30 de la mañana, y desde las 5 y 30 de la tarde hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes. Para los vehículos de servicio público tipo taxi, el horario es de 6 de la mañana a 8 de la noche, rotando cada dos semanas. Para los vehículos particulares y motos de dos tiempos, la medida queda de la siguiente manera. Lunes 0, 1, 2 y 3. Martes 4, 5, 6 y 7. Miércoles 8, 9, 0, 1. Jueves 2, 3, 4, 5. Viernes 6, 7, 8 y 9. Motos dos tiempos. Lunes 6 y 7. Martes 8 y 9. Miércoles 0 y 1. Jueves 2 y 3. Viernes 4 y 5. Motos dos tiempos. Lunes 6, 5. Lunes 5, 6 y 9. Miércoles 0 y 6. Lunes 6 y 9. Miércoles 0 y 5. Miércoles 0 y 11. Jueves 2 y 5.